Salom a todos Salom a todos Y los padres decidieron llamarles con nombres muy muy especiales A ver que no me olvide ¿Cómo le llamaron los trillizos? A uno le llamaron nadie Al otro le llamaron ninguno Y al tercero le llamaron tonto ¿Qué? Sí, así fue Bueno, crecieron los hijos Un día fueron, jugaron afuera Y de pronto ¡pum! Uno de ellos cayó en un pozo Uno de los hermanos trató de ayudarle a salir Mientras otro empezó a correr Buscar a alguien que les ayude De pronto encuentra un policía Entonces dice Oficial Policía, por favor, necesitamos ayuda Sí, ¿qué pasó? Mira, nadie se cayó en un pozo Y ninguno le está ayudando Dice el policía ¿Tú eres tonto? Dice, sí Mucho gusto Bueno Un chiste medio tonto Que nadie lo va a contar Y ninguno se va a reír Pero ya entendieron Bueno, los trillizos Esto me envió Una niña de ocho años Me envió este chiste Entonces, muchas gracias Y bueno, entonces Nadie, ninguno Y el tonto Hay que saber Tú no eres nadie Tú no eres nadie Cada persona es importante Y cada persona Tiene la fuerza y el poder De De hecho Crear Para sí misma Un mundo De bendición Un mundo de pureza Y de santidad Está en las manos de cada uno No digas Yo no soy nadie Y de verdad No tienes que esperar Que esto y lo otro Que me ayude Ninguno te va a ayudar Ninguno te va a ayudar Solo uno El uno y único Tienes que dirigirte a él No eres nadie Ninguno te va a ayudar Dirígete al uno Y entonces Ya vas a poder vivir la vida Como se debe No seas tonto Esto Vienen como el chiste Está Con perfección Para nuestra charla Y queremos tocar hoy Un tema Muy muy importante Como todos los temas Que son muy importantes Pero de hecho Lo que vamos a hablar ahora Es la base La base De toda nuestra vida La base Que toda la Torah La palabra del Creador Pentateuco La Torah escrita La Torah oral Todo se apoya en eso Todo Todo se apoya en eso ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Enseguida van a entender Vamos a empezar Con una enseñanza Del gran maestro espiritual El médico del alma Rabinachman de Bresler Que escribió en su gran obra El libro de Kutemoharán Su gran obra Escribió Varias enseñanzas Que de hecho Parece que Profetizó Vio de hecho Cientos de años atrás Doscientos años atrás Ya vio Nuestra generación Las pruebas Las luchas que tenemos Y nos dio el consejo Y nos dio las enseñanzas Que necesitamos Para poder De verdad Triunfar Salir adelante Y lograr Nuestra perfección Cumplir con nuestra misión Para la cual Llegamos a este mundo El Rabinachman de Bresler Bendikute Moarán La enseñanza 54 Una de las enseñanzas Más famosas Y importantes Enseñanza 54 En hebreo Nun Dalet Nos dice así En la cuarta parte Dice Nos enseña Rabinachman Que cada persona Tiene que cuidar Escuchen bien Cuidar Lo que se llama Zikaron Que es Zikaron Su memoria Cuidar la memoria Que no olvidar cosas Si No olvidar cosas Que no olvidar Hay algo que Se debe de verdad No olvidar Nunca Dice Rabinachman La persona Siempre tiene Que recordar Que existe Un mundo venidero Como hemos explicado Nuestro taller Del libro En el jardín de la fe Ya en el comienzo Del libro Recordar siempre Que existe Un mundo venidero Es decir Que este mundo Esta existencia Todo lo que conocemos De hecho Es solo una parte De nuestra existencia Verdadera Es una parte Una parte muy pequeña La verdad La vida en este mundo Una vida pasajera Este cuerpo de sangre y hueso Es todo Tiene su tiempo Pero la vida continúa Sigue también Después de los 120 años También después de que Nos quitamos este cuerpo Este cuerpo de encima Nuestra alma sigue adelante Y sigue al mundo venidero Y trae con ella Lleva con ella Su labor Lo que hizo en este mundo Lo que se esforzó aquí Para conseguir Buenas acciones El cumplimiento De Los preceptos divinos Bueno Trae con ella Luz Por otro lado Si Perdió el tiempo En tonterías En vanidades Dice No tiene mucho Lo que traer O sea Trae oscuridad Y eso No es una cosa muy Recomendada Para eso estamos aquí Para poder rectificar Lo que hemos Hecho Errado Y poder lograr Más y más cosas buenas Entonces dice Rabinachman Que se necesita cuidar La memoria Recordar siempre Recordar que Que hay un mundo venidero Al recordar que hay un mundo venidero Poner este conocimiento Frente a nosotros Todo el tiempo Que esté presente Existe un mundo venidero Hay un mundo venidero Aquí no se terminan las cosas Aquí solo empiezan Estoy en una jornada Estoy en un viaje Estoy viajando En cierto lugar Tengo que Tengo que llevar algo conmigo Esto le da claridad A la persona Y le da la fuerza Para poder Pasar Las pruebas Que se presentan Frente a ella Porque sabe Todo es pasajero No tengo que asustarme No tengo que enojarme Todo es parte De este viaje Voy a tratar De hacer lo mejor posible Y recuerdo No perder Todos mis esfuerzos En vanidades Porque sé Que aquí no Aquí no es Mi sala de estar Aquí es un Un pasillo Como dijeron los sabios Hay que reconocer Que este mundo Es simplemente Un pasillo Que nos lleva A la gran sala De estar Que es la vida eterna En el mundo venidero Entonces Rabinahma nos dice Hay que cuidar La memoria Y hay que cuidarse No caer En un estado Que se llama Vamos a decir en hebreo Y lo vamos a traducir Porque es importante Decir esos términos Espirituales En el lenguaje sagrado Para aquellos que entienden Y también para los que no entienden Tiene que cuidarse La memoria La persona tiene que cuidar Su memoria Y también cuidarse De no caer En un estado Que se llama Ra Ein Un ojo malo Un mal ojo Lo que nos hace recordar Lo que se llama Hacer un mal de ojo Tiene que ver algo con eso Enseguida vamos Vamos a llegar a eso también Entonces Hay que cuidar La memoria Y cuidarse No caer En un estado Que se llama Tener Un mal ojo Mirar ¿Qué significa Tener un mal ojo? Un ojo así Cerrado ¿O qué? No Un ojo Una vista Un punto de vista ¿Cómo miras Al mundo? Si lo miras En una forma Positiva O negativa ¿Cómo miras A los demás? Lo que tienen Los demás ¿Tienes envidia? Codicia ¿Qué? 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 ¿Cómo tú Ves El mundo Que te rodea? Hay que cuidarse No caer A un punto de vista Negativo De celos De competencia De pensar mal De los demás Ya vamos a ver El repinaje Nos está dirigiendo Hacia una enseñanza Que nos quiere decir Ya nos está enseñando Y nos dice Vamos a ver Lo que nos dice más Entonces Dice así Dijimos Hay que cuidar La memoria Recordar Que hay un mundo Venidero Con un poco Más profundidad Eso significa Que todo lo que me pasa En esta vida Es para bien Porque aquí Todo lo que tengo A mi alrededor De hecho son Herramientas Para poder Llegar A mi finalidad Y tengo que cuidarme De no caer En un estado De Ra Ain Mal Ojo Es decir Ver las cosas De una forma Positiva Vamos a entender Un poco mejor Que es un estado De un ojo Malo Mal ojo Rabi Nachman Trae un ejemplo Trae un ejemplo Que El rey David Pasó unas pruebas En su vida Que la verdad Para una persona normal Vamos a decir Es algo insoportable ¿Quién puede vivir Bajo pruebas Como ellas? Pero el rey David Pasó por todas Las peores pruebas De la vida Una de las peores Pruebas ¿Saben lo que fue? Su propio hijo Avshalom Absalom Como está escrito En las traducciones Pero el verdadero nombre Es Avshalom Muy interesante La traducción De ese nombre Miren que lindo nombre Avshalom Son dos palabras Es un nombre Formado de dos palabras Avshalom Av es padre Y Shalom es paz El padre de la paz Que De hecho Se refiere al creador Recordar que el creador Es el padre de la paz Y la palabra Paz en hebreo Shalom Viene de la palabra Shlemut Perfección Porque la paz Es perfección Y justamente Este hijo Con un nombre Tan sagrado Se hizo el peor Enemigo De su propio padre Empezó A perseguir A su padre Al rey David Avshalom Empezó a perseguir A su padre Al rey David ¿Por qué? ¿Por qué? Envidia Dice Rabin Achman Su ojo Su ojo Era malo No podía ver El reinado De su padre Sin envidia Él quería ser el rey No podía tolerar Que otra persona Es rey Tu propio padre No importa Yo quiero ser rey Ya tú eres viejo Ya Yo quiero ser rey Y persiguió Al rey David Para matarlo Entonces el ejemplo Que nos da Rabin Achman Es el ejemplo De Absalom Como persiguió A su padre Que su ojo Tenía un ojo Mal de ojo Contra El reinado De su padre Entonces Ok ¿Qué pasa Cuando una persona Tiene Un ojo malo Mira las cosas Con envidia Con celos Competencia Cae En otro estado Espiritual Dijimos que hay que Cuidar la memoria Al cuidar la memoria Estás protegido Y Entonces Puedes vivir la vida Como se debe Pero Tienes que cuidarte No caer en un estado De Un ojo malo Mal de ojo Porque Si no miras Al mundo Que te rodea Como Una prueba Que tiene que elevarte Entonces Puedes caer A ese estado De mal de ojo Y si caes En ese estado De mal de ojo Sigue Rabin Achman Y dice ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Por medio Del mal de ojo Entonces La persona Cae a otro Estado espiritual Más bajo Más peligroso Que es lo que se llama Mitat Halev La muerte del corazón Su corazón Muere Es decir Parece que Está todo bien Es una persona viva Que hace cosas Va y vuelve Pero Es un muerto Viviente Ese es un zombie Como hemos hablado Ya a veces El término zombie De verdad Nos ayuda a entender Muy bien Ese estado Espiritual Que Una persona En su interior Está completamente Podrido Así Podrido Su cuerpo Parece Bien Pero Adentro Está todo muerto Y camina por la calle Lo vas a ver Comiendo Hablando Pero ahí adentro Ya Ya no hay nada Y Eso es un gran peligro Porque de eso Ya se puede llegar A perder todo Y eso es lo que queremos Aprender hoy Cómo cuidarnos Para no caer En estos Estados espirituales Tan bajos Que nos pueden Quitarlo todo Y Pasa a lo largo De la vida Y a veces Varias veces A lo largo De un cierto día Que la persona Cae en un estado De Mal de ojo Que mira mal A los demás Y después cae En un estado De la muerte Del corazón Después puede salir De ese estado Pero queremos Aprender cómo No caer ahí De una forma Que ya no vamos A poder salir Aunque siempre Se puede rectificar Pero tenemos Que Prepararnos Recibir una vacuna Espiritual Para no llegar A alejarnos Tanto Esto es lo que Queremos Aprender hoy Entonces Vamos a ver Hoy en día En el mundo En que vivimos Parece que es un mundo En que todo el tiempo La persona va Y solo Codicia Solo Un mundo lleno De colores Y de todo tipo De Ofertas Y compras Y abundancia Y El mundo virtual Donde te presenta Todo Tan bello Tan perfecto La persona siempre Siente Vacía O que Carece de algo Que le falta algo Y empieza La envidia Y empieza La competencia Y de ahí se llega A las peores cosas Las peores cosas Dicen los sabios Ahora vamos a ver Cómo podemos cuidarnos Entonces Porque Nuestra Relación Con el mundo Que nos rodea Es más que todo A través de nuestros ojos Más que todos Más que todo Una persona Ciega Por ejemplo Entonces ¿Cómo vive? Bueno Escucha Pero no es igual Ya Es Un estado Completamente Distinto Que la De una persona Que ve Porque todo Lo que tenemos El intercambio Que tenemos Con el mundo Es a través de los ojos Vemos Analizamos Respondemos Todo Todo A través de los ojos A través de los ojos Si nos cuentan Alguna Información Eso agrega Pero Lo máximo Para una persona Es esa fuerza De la vista Es muy interesante Que el Talmud Cuando los sabios Quieren Enseñar Alguna enseñanza Dicen en arameo Ta Shma Ven y escucha Quiero enseñarte algo Ta Es ven Shma Y escucha Quiero Que escuches algo Y empieza una enseñanza Una prueba Para algo Bueno En el sagrado libro Del Zohar Los sabios Ahí hablan De otra forma Dicen Ta Hazé Que es ta Hazé En arameo Ven Y ve El libro del Zohar Ya tiene un nivel Más profundo Después de estudiar Bien todo El Talmud La parte de la Mishnah La Gemara Entonces La persona Que vive Según las enseñanzas De la Torah Llega al estudio Verdadero del Zohar No lo que hay Hoy en día Todo tipo De máquinas Para hacer dinero Te voy a enseñar Zohar y Kabbalah ¿De dónde? ¿Qué tengo yo? No estoy en un estado De impureza No, no Te voy a enseñar Hablamos de verdad Cuando la persona Ya llega a un nivel En que puede estudiar El Zohar Y la Kabbalah De verdad Entonces ya es Otro mundo Un mundo visual En que puedes Experimentar Las enseñanzas De una forma En que De hecho Puedes ver Esa realidad Es tan fuerte Y verdadero Que Supuestamente Lo puedes ver Entonces la fuerza De ver De la vista Es lo más poderoso Que tiene la persona Entonces dicen Los sabios Escuchen bien Una regla espiritual Entendemos que los ojos Es de hecho Que tenemos Para poder conectarnos Con el mundo En nuestro alrededor Más que todo Como la gente Suele decir Que los ojos Son las ventanas Del alma Si Los ojos Son las ventanas Del alma La máxima Información Que la persona Entra A través de sus ojos Dicen los sabios Hay otra cosa Que entra ahí Por esas ventanas ¿Saben lo que entra ahí también? Escuchen bien Lo que dicen los sabios La mala inclinación El instinto del mal No puede controlar A la persona Sino en lo que la persona ve Si la persona ve cosas Que van a encender Dentro de ella Un cierto apetito mundano Un cierto deseo fuerte De hacer algo Incluso una cosa mala Eso va a llegar A través de que Vio algo Que despertó eso en ella Si no lo va a ver Va a estar protegida Si no va a mirar Una cierta imagen Una foto Una película Que transmite Un mensaje Negativo Entonces la mala inclinación No va a poder Trabajar sobre esa persona Para llevarla a cometer Un pecado Una transgresión Hacer algo malo Que es igual O de la familia De esta cosa fea Que vio No va a tener control Sobre ella Así dicen los sabios Una regla espiritual La mala inclinación Puede controlar A la persona Solamente en lo que Esa persona vio Y dice Uno de los grandes Ancianos de Brestlev Que falleció Rav Heshin En paz descanse Explicaba esto Basándose también En unas enseñanzas En el libro del Zohar Diciendo Que El instinto del mal De hecho Tiene permiso De entrar De penetrar De entrar dentro De la persona Solamente A través De los ojos Y al cuidar La vista Cuidar los ojos Y no mirar Lo que no es bueno De hecho Estás bloqueando El acceso A esa mala inclinación Que ciertamente No tiene Buenos programas Para ti Porque la mala inclinación Que es de hecho Fuerza espiritual Principal Que quiere llevarte A tu destrucción Porque esa mala inclinación Fue creada Por el creador mismo Para que haya una prueba Para que la persona Pueda de verdad Ameritar Tener el derecho Tener el derecho De recibir Todos los regalos Y la recompensa Que el creador Le quiere dar Entonces hay que tener Una prueba No puedes ganarte algo Si no había Una lucha Una prueba Entonces el creador Entonces el creador Te dio existencia Esta mala inclinación Y ella quiere Hacerte perder Todo ¿Cómo puede entrar? A través de los ojos Y el mundo de hoy Es todo 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 Un mundo De vista Todo lo que tenemos Hoy En día Pantallas Por todos lados Y Poster Enormes Y cada uno Tiene su bolsillo Un pequeño infierno ¿Por qué se llama Iphone? Infierno Toda la suciedad Del mundo Está ahí adentro Infierno Es una palabra Muy fuerte No la menciones ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si este aparato Te lleva A enojarte Todo el tiempo A sentirte Insatisfecho A odiar A tu esposa Sí A tu pareja ¿Por qué? ¿Cómo una persona Puede amar A su esposa Si tiene Diez mil O un millón De otras mujeres Ahí bailando En su En su dispositivo ¿Cómo puede Dedicar su corazón A su pareja Mientras tiene ahí Todo tipo de ofertas Que le muestran Todo Gratis ¿Cómo puede Exigir paz Conyugal Cuando dentro De tu mente En vez de tener Una sola mujer Tienes veinte Treinta Cien Mil Dos mil Sin querer No por buscar Porque Simplemente Navegando Navegando Por el espacio Virtual Saltan Todo tipo De cosas ¿Y qué nos dicen Los sabios? Que sin querer Al estar con un Aparato Como este O frente a la pantalla En tu computadora Y salta una imagen Ya no hay lo que hacer Penetró Entró Porque ¿Cómo? ¿Cómo te conectaste Con esa imagen? La viste ¿Qué has hecho? De hecho Abriste las ventanas De tu palacio ¿A quién? A Isis ¿Conocen a Isis? Sí Hay un Isis espiritual También Sí Ese Isis Y esos grupos Crueles Que van por el mundo Matando Asesinando Son un pequeño Ejemplo Del verdadero Enemigo El enemigo espiritual Que quiere quitarte Tu alma No solo el cuerpo Como hacen ellos Y antes de ellos Ya habían los nazis Y todo tipo de Esa categoría Todo tipo de Bestias humanas Todo tipo ¿Pero qué? Solo un ejemplo pequeño Del verdadero enemigo Que quiere quitarte el alma Quiere que pierdas todo Para toda eternidad Entonces ¡Puf! Salta una imagen ¡Ah! Y a veces la persona Se queda tan en shock Que dice Solo voy a hacer un clic No quiero ver eso Pero me interesa saber Exactamente De qué se trata Y hace un clic Y se le abre ahí El infierno Le parece que está En un paraíso Pero la prueba es Cómo se siente después Después de meterse En esa basura Pornografía Violencia Eregía Cosas horribles Entonces la persona Se pone nerviosa Y enojada ¿Por qué enojada? Porque Cayó en un estado De Mal ojo Un mal ojo Sus ojos Recibieron La transmisión De mal Y por lo tanto Ahora cayó En el estado De mal ojo Y a donde Cae ahora Otro estado Que es La muerte Del corazón Y cuando muere Su corazón De forma Por supuesto Espiritual La persona Ya es un zombie Ya no le interesa Nada O que está Enojado Todo el tiempo O que está Deprimida O triste Y se queja Con todo Y por supuesto Se pelea Con su pareja Porque ya Perdió la conexión Con su pareja Porque entraron Ahí todo tipo De Todo tipo De competencia Y ya no hay Pascón Yuga Lista Pero hay con sus hijos Y con su jefe Y hasta Llega a las peores Cosas posibles Y todo empezó Por una imagen Por una foto Por un video Entonces cuando Se habla de algo así Ah Que 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 Es un fanático Ese Que Primitivo Que En que siglo Vive este Y que No vamos a usar Un smartphone No vamos a usar Un teléfono Sabio Sabio Smartphone Buah Que sabio Alguien dijo Estamos en una generación Donde la gente Es tonta Y los teléfonos Son Supuestamente sabios Como el chiste De nadie Ninguno Y tonto A quien Estás engañando A quien Estás engañando Vamos a ver El resultado Lo que estamos hablando Es que incluso Caminando por la calle Hoy en día Lo que no Existió Unos siglos atrás Mucho menos Por lo menos Por ejemplo Por lo menos Decir así Vas por la calle Hoy en día En el verano La calle Es como una playa Normalmente Vas por la playa Donde está el agua Donde No está muy Pero aquí Es como una playa Más o menos Ya entienden De lo que estoy hablando Y la persona Para ir de su casa Hasta un almacén O incluso Escuchen bien De su casa A la sinagoga Para alabar al creador Para rezar En el camino Lo que vio Con sus ojos Ya un corazón No existe ahí En esa persona Y cuando entra En la sinagoga Quiere abrir Un sidur Un libro De restos O los salmos Siente que Ah No puede No puede aguantar No puede No puede escuchar Un shiur Una clase No puede Le da ganas De patearlo todo No puede ¿Por qué? Porque murió Su corazón La muerte Del corazón ¿Y cuál es El resultado De la muerte Del corazón? ¿Cuál es El resultado? Si el corazón Está muerto Bueno Espiritualmente Hablando Por supuesto Si el corazón Está muerto Físicamente La persona Está muerta Completamente Ya lo sabemos ¿Qué es lo que Pierde la persona Cuando su corazón Espiritual Su corazón Muere de una forma Espiritual Si en el cuerpo Cuando el corazón Muere Acabó la vida Entonces ¿Qué vida Acabó Cuando muere Su corazón Una muerte Espiritual Su vida Espiritual Muere en ese instante Y hay que hacer Un gran esfuerzo Para Reavivarla Traerla de vuelta Eso que vamos También a aprender hoy Con la ayuda Del Todopoderoso Pero Entender esto Al ver Cosas Que no son Tuyas Una mujer Extraña Ajena Otra mujer Y cualquier mujer En la calle No es tuya Te lo prometo Eh Pero si yo soy No estoy casado Todavía ¿No estás casado? No hay problema Y quizás es una de ellas Ok Entonces te voy a explicar algo Para los solteros ahora Entre Entre paréntesis Si Tú piensas Que vas a poder Encontrar tu pareja Por Navegando con tus ojos En la calle O en todo tipo de Fotos ahí Por Facebook O por no sé Qué book Hay que hay ahí Te prometo Que tu verdadera pareja No la vas a encontrar Lo prometo Hay muchos casos Que sí Quizás que hay algunos casos Sí Pero Si esta es tu forma De buscar No vas a encontrar De esa forma Y si vas a encontrar Alguien Vas a ver Que vas a vivir Con ella Si van a vivir juntos Una vida de peleas Y de luchas ¿Por qué? Porque nos dice Rey Salomón Un versículo Que dice así Uleta'avá Yevakesh nifrad El deseo La lujuria Estos apetitos Causan Desconexión Alejan Si toda la conexión De dos Personas Es por medio De un apetito Mundano De la lujuria Entonces no va a haber Conexión Ahí No va a haber Conexión Ahí Porque el lado Del mal No puede conectarse Con nada ¿Qué puede Conectarse En el mundo Nos dicen los sabios? Solo algo Que pertenece Al lado Del bien Algo que es bueno Puede conectarse Con otra cosa buena Porque tiene lugar Para aceptar Para atraer A otro Pero el mal Siempre choca Siempre está en contra De algo Así que cuando Nace algo De una cosa mala De una conexión Que está basada En el adulterio En la lujuria Entonces Algo bueno No puede nacer de ahí Va a chocar Y al final Todo Se explota Y ya Estás buscando de nuevo Entonces Esto entré Como Es otro mensaje Pero Lo que estamos hablando ahora Cada mujer que hay en la calle Estamos hablando A los hombres No no Las mujeres no se preocupen También tenemos Lo que decirles a ustedes Pero ahora Para los hombres Que su prueba Es más difícil En este aspecto Porque el hombre Recibió la prueba De la lujuria Y la mujer Tiene otra prueba Que vamos a revelar Pronto El hombre La prueba Del hombre Dice el sagrado Libro del Zohar Es Bajar a este mundo Este mundo bajo Llegar a este mundo bajo Y Luchar Contra La lujuria Y el adulterio Que existe Dentro del hombre Esa es su prueba Todo lo que llegó A este mundo Es principalmente Para luchar Contra Ese deseo Ese deseo De desear A cualquier mujer Del mundo Todo lo que tiene Que ver con lujuria Se hace como Un borracho Esa es la gran prueba Y que pasa Entonces Incluso una persona Buena Una persona buena Estamos hablando De malvados No estamos hablando De gente mala Estamos hablando De personas normales Hombres normales Cualquier hombre Solo hay que Encender En él Esa chispa De fuego Oscuro Fuego malo Fuego de De la lujuria Y cae En esa trampa Por eso La verdadera Lucha Que tiene El hombre Es la protección Es bloquear Bloquear Esas cosas Que le hacen Llegar Esos lugares Porque el hombre Tiene que Reconocer El creador Te dio Esa mala Inclinación El creador Te dio Esa mala Inclinación De desear Todo lo que Tiene que ver Con lujuria Eso es lo normal Eso es lo básico No digas Yo soy La gente piensa Uno dice Que es un perverso Y otro piensa Que no Es normal Eso es El punto de salida De ahí se empieza Ahora que se hace Para poder Luchar Y protegerte Y poder gozar De la vida Porque es un sufrimiento Vivir todo el tiempo Con Deseando esto Y lo otro Y estás casado Y no puedes Amar a tu esposa De verdad Eso es una buena vida No Y que paso Que paso Dice No ya no la amo Y que paso Por que te casaste Con ella Que cambio Que cambio Cambio algo Que antes La mirabas a ella Todo el tiempo Te casaste con ella Empezaste a mirar a otras Ahora las tienes A otras en tu cabeza Empiezas comparaciones Y todo tipo De tonterías Que te alejan De tu esposa Entonces esa es La prueba Del hombre De los varones Reconocer Que tienen Esa mala inclinación Ese apetito Carnal De Cuerpo de la mujer Y como se ve Y esas cosas Y las mujeres También tienen Una prueba La mujer En su esencia Es atraída A la belleza Y la mujer Lo más normal De una mujer Quiere Ser linda Quiere ser linda Quiere Quiere que la miren La mala inclinación De la mujer Es que Desea Que la gente La mire Y diga Oh Empiezan a silbar Cuando le hacen eso Dice Ah Que es eso Que mal educado Pero dentro de ella Existe Existe Ese deseo De sentir apreciada Por su apariencia Así el creador La creó No estamos hablando Ahora Contra nadie Estamos diciendo Como el creador Del universo Creó al hombre Lo programó Y creó a la mujer La programó Y ese es un gran problema Porque el hombre Quiere mirar Y la mujer Quiere mostrar Y entonces Esto Es problemático Y es muy difícil Para una mujer Cubrirse Y vestirse De una forma Más modesta Más recatada Porque tiene ahí adentro La voluntad De ser linda De mostrar su belleza Y es una cosa hermosa El creador Creó a la mujer Así ¿Saben para qué? Para el matrimonio Para el matrimonio Para poder siempre Atraer la atención De su esposo De embellecerse Frente a él De comprarse algo nuevo Y mostrarle a él Para eso La energía esa Que hay dentro de la mujer Hay que Enfocarla En su Conyugue En su pareja Para eso fue creado Y en el hombre Su mala inclinación Tiene que ser enfocada En su esposa Que él ama a su esposa Él desea a su esposa Nadie más Así es En un mundo Rectificado normal Pero hoy en día Todo está abierto Todo de todo Entonces ¿Qué pasa? La gente sufre ¿Por qué? Porque de hecho Está cayendo En un estado De la muerte Del corazón Cuando el corazón Muere La vida espiritual Muere Y la vida espiritual Consiste De todo lo bueno Que hay El amor El verdadero amor Pertenece a una vida espiritual Porque el amor Es algo muy fino Es algo espiritual Entonces el amor Pertenece A la vida espiritual La alegría Y la felicidad Auténtica Pertenecen A la vida espiritual Buenos deseos Salud Todo Todo Tiene que ver Con una sana Vida espiritual Y cuando esto cae Porque Cayó en un estado Me de Un ojo malo Y de ahí Cayó a un estado De corazón Muerto Y ahora Entonces ahora También murió Su vida espiritual Entonces no puede Conectarse Con todo el bien Que hay en este mundo Que el creador Quiere traerle Esa es la gran trampa Donde cae la gente Muy interesante Dicen los sabios Dicen los sabios Algo muy muy interesante Dicen así Escuchen bien Dicen los sabios Que El Pregunta Preguntan de hechos En el libro Deuteronomio Dice así Deuteronomio 11 Vamos a verlo juntos Dice así Versículo 13 Dice así El creador nos ordena Deuteronomio 13 11 perdón 11 versículo 13 Dice así Y sucederá Que si habrán De oír Los preceptos Que yo El creador Ordeno a ustedes Hoy Para amar al eterno Vuestro Dios Y servirlo Con todo Vuestro corazón Y con toda Vuestra alma Entonces Daré Y ahí Hay una lista De premios Y de bendiciones De cosas buenas Que dice el versículo Y servirlo Con todo Vuestro corazón Servir al creador Con su corazón Que significa esto Servir al creador Con el corazón Nos dicen los sabios Que es ese Servicio Del corazón Como Como puedo servir Al creador Con el corazón Que hago Dicen los sabios Miren como se conecta Todo Dicen así Escuchen bien El tratado Tanit Dos La primera página Dicen así ¿Cuál es ese servicio Que pertenece al corazón? Esa es la plegaria La plegaria Es el servicio Del corazón ¿Y qué es la plegaria? Toda la vida espiritual Depende de la plegaria Porque la plegaria Es la conexión Del ser humano Que es sangre y huesos Con el creador Que es eterno Un ser espiritual Sin límites Sin límites La plegaria Es de hecho Ese puente Que conecta El ser humano Con el creador Y de eso Depende todo Toda la vida espiritual Del hombre Entonces ¿Qué pasa? Cuando la persona Ve cosas Que no le pertenecen Empieza a codiciar Y desear eso Entonces Cae en un estado De mal ojo Y de eso Cae en un estado De la muerte del corazón Y cuando muere el corazón Muere también la plegaria Que de ella depende La vida espiritual del hombre Entonces el hombre No puede pedirle Al creador De verdad Desde su corazón No se siente Conectado Con la plegaria No cree En que el creador Escucha sus plegarias Y de hecho Deja todo Y entonces Todas las bendiciones Todos los regalos Que les esperan No le llegan Y entonces Empieza Empieza a pensar No, mira El creador No me escucha O empieza ya a pensar Quien dice Que esto Y lo otro Y quien sabe Y deja todo Y cae todo Y pierde su vida Y entonces Mission accomplished En inglés La misión Fue completada La mala inclinación Empieza a bailar Y empieza a bendecir A quien inventó El iPhone Y el smartphone Y el Android Y el Facebook Y el YouTube Empieza a bendecirlos A todos Ay Que bendición Le hicieron el trabajo El Rabino Arush dijo ¿Saben Donde puede Encontrar La mala inclinación? Oye Si que usted Quiere buscar La mala inclinación ¿Hay quien Buscar El instinto Del mal? ¿Alguien Quiere verlo? Verlo Si, si Vamos a ver ¿Cómo se ve? Es rubio Tiene Tiene un anillo Tiene barba Quiero ver La mala inclinación ¿Dónde lo puede encontrar? Rabarush dice Ve a la playa En Miami Seguramente Él está ahí Tomando sol ¿Qué? La mala inclinación El instinto del mal ¿Está tomando sol En la playa? ¿Sí? Porque no tiene Que trabajar ya Hoy en día El internet Y los Iphones Y smartphones Y toda la lujuria Del mundo Ya le hacen Todo el trabajo Todos los dispositivos Los aparatos Trabajan para él Entonces está Tranquilo Seguramente fumando Ahí en la playa En Miami Beach Aventura Está ahí Uuuu Pasas por ahí Mira Instinto del mal Yatesi Yatesa rara Está ahí ¿No trabaja? No Ya Recibiendo sueldo Sin trabajar ¿Le quieres ayudar? No No queremos ayudar Entonces ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer Para protegernos? Muy simple Para los hombres Cerrar los ojos Sí Cerrar los ojos ¿Qué? ¿Voy en la calle Con los ojos cerrados? Sí Si hace falta No mires Sabes que están pasando Frente Frente tuyo Todo tipo de Cosas que Te van a Mezclar Su cerebro Y todos ¿Por qué Dejar que entre? Entonces puedes Pues Mirar al otro lado No es complicado Si entiendes Que esto es Lo que te arruina La vida Mete dentro de ti Deseos Ajenos Malos Te destruye La paz conyugal Te destruye Los hijos Destruye Tu alegría Tu felicidad Entonces ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tienes que protegerte Entonces tienes que mover la cabeza Tienes que bajar la cabeza Tienes que mover los Cerrar los ojos Y tanto más Poner por lo menos Por lo menos Un filtro En tu computadora En tu Teléfono Tan sofisticado Mejor tener un teléfono simple Un teléfono simple Sin imágenes Vamos a ver si tengo el mío aquí Los muestro ¿Cómo vivo yo? Miren Un teléfono simple ¿Ah? Se abre la pantalla No hay nada Ah, está la hora Está la hora Y cuando las llamadas Perdidas No puedo hacer nada Con esto Solo hablar Para eso fue inventado Para hablar Puedes vivir con un teléfono Simple como este Te prometo Y si se rompe No cuesta mucho Comprar otro Ya Te arregle todo Ya también de aspecto económico Vas a estar arreglado ¿Por qué necesitas esas tonterías? Y tienes una computadora En tu oficina Con un filtro bueno Ya Ya estás protegiéndote Pero estás viviendo En un lindo palacio Dentro de un lugar Lleno de ladrones Asesinos Y dejas las ventanas Las puertas abiertas Y después no entiendes ¿Por qué pasan Todo tipo de cosas Tan extrañas? Aquí tienes la respuesta ya Aquí ya tienes la respuesta Tienes que protegerte Esta es tu prueba Esto para los varones También las mujeres No hay que mirar Lo que no les pertenece Y no hablamos ahora De un apetito bajo Como tienen los hombres Incluso ver a otra señora Y decir Mira Se compró un nuevo traje Un nuevo No sé Nuevas joyas Mira Eso también Caes en Un estado De mal de ojo Y de ahí caes Al estado De la muerte Del corazón ¿Por qué caerá en eso? Y también las mujeres Tienen que esforzarse Y reconocer Que hay Solo un hombre En el mundo Que me pertenece a mí Solo uno Y él Me puede mirar Me puede vestir De una forma especial Para él Pero no salgo A la calle Para atraer los ojos De todo el mundo No No me interesa A los demás Eres Todavía No tienes pareja Va a llegar La persona Que se cuida Que cuida Su santidad Su pareja Va a llegar A ella Fácilmente Va a llegar Hasta ella No Un hombre soltero Que va a cuidar Su vista Sus ojos Su media naranja Ya va a llegar Hasta él Alguien va a decir Sabes Una chica Que también Soltera Te recomiendo Que se conozcan Y de pronto Se casan Sin ir todo el tiempo Buscando por internet Y también Una mujer Una chica soltera Mujer soltera Divorciada No importa Buscando a alguien Si proteges Tu honor Como dice el rey Salomón Como dice el rey Salomón Escuchen lo que dice El rey David El rey David dice En Salmos 45 dice así La gloria El honor De la hija del rey Se encuentra en su interior No mostrar su exterior También una princesa Puede ir Perdón Media desnunda Esto es lo que Va a traer honor Todo lo contrario Una princesa Bien vestida Cerrada ¿Qué? Que los Cualquier tipo De la calle Del pueblo Me mire a mí A la princesa ¿No? Se cuida Se protege Un amigo mío Contó Hace unos años Pero no me olvide de eso Él va Por las calles Con joyas ¿Qué joyas? Esas joyas Se llaman los libros En el jardín de la fe En el jardín de la paz La sabiduría femenina Los libros Los siris De nuestro querido maestro Rebino Salomarus Los siris en español También Otros idiomas Él va por la calle Y le ofrece A la gente Quien quiere Quien quiere Cambiar su vida Y una vez Llegó Al lado de un semáforo Se pararon Varios Automóviles Y se acercó A la ventana Y mostró Y se abrió La ventana Y hay una señora Que parece que no tenía ropa Pobre No tenía ropa No tenía dinero Para comprar ropa Entonces que Ya entienden De lo que estoy hablando Hay gente diciendo Ay pobre mujer No Tenía dinero Pero compró ropa Muy Entonces este amigo Le ofreció los libros Pero no la miró Directamente Es un hombre casado Y para que tiene que meter En su cerebro Imágenes De cosas Que Solo le van a destruir La paz conyugal Entonces le ofreció De una forma muy linda Le dijo Señora Mira aquí hay libros Muy interesantes Miró los libros Mira este libro Ella está aquí Mira los libros Mira aquí Que lindo Interesante Y sabe Y ella se da cuenta Que él no la está mirando Como está acostumbrada Que la miren Le dice Hey tú No me miras Dice No Estoy mirando los libros Que yo soy Yo soy una rana Yo soy una rana Que no me miras Este amigo Se paró Dijo Que Yo soy una rana Que no me miras Dijo La verdad Que si fueras una rana Te hubiera mirado Ella se puso colorada Roja Pero Tú eres una hija Del Rey Y hay allá afuera Un príncipe Que te espera Tú no me perteneces A mí Y yo tengo Una hija del Rey Que me espera En casa Y por lo tanto No tenemos No tenemos ninguna conexión Yo no tengo que mirar Lo que no me pertenece Esa señora Se le compró Todos los libros Después Al principio Se ofendió Soy una rana Si hubiera sido una rana Te hubiera mirado ¿Qué? Pero es una hija del Rey Como dice En los Salmos La gloria De la hija del Rey Está en su interior La persona tiene que Respetarse Honrarse Vestirse Así puedes cuidar Tu vida Todo esto Se resume En una palabra Kedusha Santidad Y esta es la lucha De nuestra generación Esta es la lucha De nuestra generación Tenemos que amar Al Creador Y tenemos que saber Que estamos aquí Para servirlo Y no para servir Nuestros cuerpos Y nuestros deseos Y apetitos bajos Tenemos que recordar Que existe un mundo venidero Que es el mundo De la recompensa Donde vamos a recibir Exactamente Lo que merecemos De acuerdo con lo que Hemos hecho En este mundo bajo Hemos luchado Por el Creador Para cumplir Con lo que Él nos dice Y nos pide O hemos luchado Por nuestros apetitos bajos Y cuando acaba Este capítulo De nuestra vida Entonces Que nos queda Para nuestra vida Eterna Que nos queda Que nos queda Por eso dice El Creador En el libro De Levítico Diecinueve Y habló El Eterno A Moisés Diciendo Habla A toda la congregación De los hijos De Israel Y diles Santos Serán Porque Santos Soy Yo El Eterno Vuestro Dios El Creador Nos pide Ser santos ¿Qué es ser santo? No es lo que Hoy en día En el mundo De idolatría Un santo Santo Significa Tener un nivel Elevado Estar más elevado De la suciedad Y la basura De este mundo Elevarte Apartarte Ser de verdad Un príncipe Una princesa Recordar que eres El hijo del rey Eres la hija del rey Y este mundo Es un mundo pasajero En que tienes que luchar Y triunfar Si trabajas correctamente Para lograr Tu vida Eterna Más tarde Y como se lucha Hemos dicho Si la muerte Del corazón Significa La muerte De una vida Espiritual Tenemos que Darle vida Al corazón Y hemos dicho Que los sabios Nos dicen ¿Cuál es el servicio Del corazón? ¿Cuál es el trabajo Que puede hacer el corazón? Rezar Tenemos que Resucitar Nuestro corazón Darle vida De nuevo ¿Cómo? A través de esforzarnos En pedirle al Creador Que nos ayude Los hombres Tienen que pedir al Creador Por favor Hashem Rey del universo Ayúdame A no codiciar No mirar a otras mujeres No desear a una mujer Que no me pertenece Si estás casado Por supuesto Que no tienes que mirar A otras mujeres Porque tienes A tu mujer en casa Y si eres Soltero Divorciado No importa Tu media naranja Te está esperando La quieres recibir A través de hacer En contra del Creador Que dice Que tienes que ser santo Y cuidar tus ojos Y no ir detrás De tus ojos Como dice en la Torah ¿Así vas a recibir La bendición De encontrar tu media naranja? Seguramente no Entonces ¿Qué tienes que hacer? Pedirle al Creador Ayúdame Sálvame De no mirar Lo que no hay que mirar Sálvame De tener un mal de ojos Sálvame De mirar Lo que no necesito Mirar Lo que no me pertenece Ayúdame Que mi corazón No muera Ayúdame Estar contento Con lo que yo tengo Y la mujer Tiene que pedir también Ayúdame Rey del universo Que yo no quiera mostrar Lo que no pertenece A los demás Que yo pueda guardar Lo que me diste La belleza natural Que tengo como mujer Para el uno y único Mi marido O cuando llegue el momento De que yo lo encuentre A mi pareja Para casarme Eso sí Ayúdame Ayúdame Guardarlo Para el momento adecuado Para mi esposo Ayúdame Cumplir con tu voluntad Esta es la prueba Que tienen los hombres Hoy en día Y cualquier otra cosa Como dice La Torah Unos versículos después Dice Estamos todavía en Levítico 19 Versículo 4 Que dice No se dirijan A los ídolos Y dice Rabi Shimon Bar Yochai En el sagrado libro Del Zohar Que son los ídolos Este versículo Habla a los hombres Quienes son los ídolos Las mujeres Que no pertenecen Al hombre Una mujer extraña No se dirigen A los ídolos Un hombre casado O incluso soltero Que se dirige Está mirando Observando A todo tipo de mujeres ¿Eso es idolatría? Sí Es idolatría ¿Por qué? Porque estás negando Lo que el creador quiere Estás negando Lo que pide el creador Ser fieles Ser fieles Y ser santos Elevados de estas tonterías De esas vanidades Dar un paso Un poco más allá De esos instintos Animales Ser de verdad Merecer El título De un ser humano Que fue creado A la imagen Del creador Santos serán Porque santo soy yo El eterno Vuestro Dios No hay que mirar A las mujeres No hay que mirar Lo que tienen Los demás Hay que estar contento Con lo que tienes Y entonces Todo lo que tienes Te va a llegar Todo lo que tienes Te va a llegar Y como dicen los sabios En Tratauta Anit La persona que está contenta Con lo suyo Lo va a tener Pero la persona Que mira lo que tienen Los demás Y quiere y desea Y codicia Todo lo que tienen Los demás Al final pierde también Lo que le pertenece a ella No solo que no Gana nada Sino pierde Lo que sí tiene Y no es agradecer Por lo que sí tiene ¿Por qué llegar a eso? Y despertarte De pronto ¡Ay! Entonces desde hoy en día Lo que hay que hacer Para resumir Hombres Mujeres Enfocar Cada uno En la memoria Del mundo venidero Estamos aquí Es un mundo pasajero Y no quiero Y no quiero que mi corazón Muera Entonces tengo que hacerlo Funcionar ¿Cómo? A través de la Peregaria Pedirle al Rey De Reyes Quien me envió A este mundo Bajo Quien me dio Esta prueba De la lujuria Esta lucha Que existe A diario En cada segundo Y tanto más Con lo que tenemos hoy Con toda la tecnología Pedirle al Creador La ayuda De poder cerrar Los ojos Físicamente Y espiritualmente No mirar A lo que no me pertenece No codiciar No querer No desear Quitarme Esos apetitos mundanos Y seguir adelante Y salir adelante Y poder De verdad Conectarme Con el corazón Tener un corazón Vivo Un corazón Que pueda aceptar Palabras de Torah Y de espiritualidad Y de verdad Lograr una alegría Infinita En este mundo Y en el mundo venidero Para siempre Que podamos todos Lograr esto Trabajar en esto Reconocer que este Es nuestro trabajo Y saber que El único que nos puede ayudar Es el Creador mismo Pedirle a Él Pedirle a Él Que Ravarush dice Dedicar por lo menos Una media hora Sí Una media hora De tu día Pidiendo por eso Por santidad Pidiendo elevarte Y ser santo Y entonces Podamos de verdad Cambiar nuestras vidas Y ver un mundo Cambiado Rectificado Poder ver muy pronto La reconstrucción Del sagrado templo Aquí en la santa Ciudad de Jerusalén Con la llegada Del verdadero Mashiach Por primera vez Y para siempre Lo esperamos tanto Tener con él Un mundo rectificado Para alabar al Creador Que sea rápidamente Y en nuestros días Amén Creador Que sea rápidamente Amén Un mundo rectificado Y en nuestros días Creador